Rony, gracias por estar con nosotros, muy amable. Mira, esto del tránsito se ha complicado, ¿no? Y he visto últimamente unas campañas muy bonitas de parte de la Policía Nacional. Cuéntame, ¿qué está pasando? El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil es el ente rector del tránsito a nivel nacional. El departamento es el que ha delegado muchas de las funciones a las municipalidades, tanto de Guatemala como del interior del país, para que ellos formen la Policía Municipal de Tránsito y ellos se hagan cargo del tránsito en su localidad. Creo que el tránsito es importante, pero debemos de trabajar en las campañas de prevención y sensibilización para que tanto los conductores como los peatones puedan transitar de una mejor forma, con mucha seguridad, para evitar hechos de tránsito. Bueno, Rony, he visto dos campañas muy interesantes, una en diciembre y otra sobre peatón. Háblanos sobre esas campañas. En diciembre tuvimos la campaña de fin de año que consistió en evitar hechos de tránsito. En este se hicieron varios operativos, tanto en la ciudad capital, en Misco y en el interior de la República, donde se hizo énfasis en la educación vial, se hizo énfasis en la prevención más que todo, donde los agentes de tránsito sensibilizaron a las personas para que utilicen su cinturón de seguridad, que es muy importante para evitar... Departamento de Comunicación. Y cuéntame, ¿esto tuvo algún impacto, hubo reducción, hubo alguna reacción de parte de la población con esta campaña de sensibilización? Si los conductores, más que todo, hubo bastante aceptación en el momento que observaban los operativos del Departamento de Tránsito, muchos incluso paraban para conocer en qué consistía esta campaña y los agentes les daban a conocer de que algo muy importante es el cinturón de seguridad. Si la gente no usa el cinturón, ¿verdad? Muchas personas no utilizan el cinturón de seguridad. ¿Y hay multas por eso? Hay multas por eso, sin embargo, las multas son muy pequeñas, el monto es muy pequeño y las personas prefieren pagar la multa, que son 100 quetzales, a utilizar el cinturón. Sin embargo, creo que muchas de las personas están tomando responsabilidad, usan el cinturón de seguridad, tanto el conductor, su acompañante, y las personas que van en el asiento trasero, porque ahí también hay cinturones de seguridad. Muchas de las personas que lamentablemente han fallecido, han sido porque han salido expulsadas las del sillón trasero y han traspasado el vidrio principal. Las personas, muchas han quedado lesionadas, otras han quedado con lesiones muy severas. Tenemos estadísticas hasta este momento del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado. Las vamos a ver ahorita, pero quiero que me hable sobre la segunda campaña, la de Peatón Seguro, que me llamó la atención porque resulta medio saliente, es que iba caminando por las calles aquí en el centro de la ciudad, y en una esquina me encuentro un muñeco. Muy interesante. Háblame, ¿qué motivó esto del Peatón Seguro? Porque la gente cree que eso de tránsito es solamente para los que manejan, y también tiene que ver con el peatón. Sí, la campaña de sensibilización de Peatón Seguro consiste en que los peatones utilicen las banquetas para caminar. Hay zonas seguras donde ellos pueden cruzar, hay el Paso Cebra, que está en todas las esquinas, cada policía municipal de tránsito y el departamento han pintado las áreas para que los peatones pasen por ese lugar para evitar hechos de tránsito. Están las pasarelas. No usa la gente las pasarelas, ¿no? La gente no utiliza las pasarelas. En las carreteras también es lo mismo. Que juegan la vida literalmente. Es lo mismo. O sea, hemos visto en el interior de que para más los animalitos pasan las pasarelas y las personas se pasan corriendo y se arriesgan todos los días a ser atropelladas. Increíble esto. ¿Tenemos algún video también de eso de Peatón Seguro y fotos? Vamos a pedirle, por favor, a producción que pasemos el video ahorita sobre la campaña de Peatón Seguro. El Paso de Cebra es una zona de seguridad para el peatón, el cual los vehículos deben respetar. Sin embargo, hay peatones que no las utilizan de manera correcta y se cruzan a pesar que el semáforo está en verde para los vehículos. ¿Usted se cruzó el semáforo? ¿Te dio cuenta? Porque ya fue muy rápido. Caballero, buen día. ¿Se dio cuenta que se pasó en la calle y el semáforo estaba en verde para que se cruzara los vehículos? El semáforo no lo ve bien. Muchas gracias que me corrige. Sí, fue amable. Peatón, no arriesgues tu vida al cruzar la calle. Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil Interesante el video y vemos la reacción positiva de la gente. Hay personas que obviamente no cruzan por la cebra. Por ejemplo, si ustedes van aquí en el centro comercial de la zona 4, la gente no camina a la esquina, le gusta cruzarse. Y claro, es un tema complicado, pero esto lo hace Prevención del Delito. ¿Quién organiza este tema? ¿Quién traslada los muñecos? ¿Cómo? Es un esfuerzo institucional, ¿verdad? Sí, la campaña está, como dije, dirigida a los peatones. Sin embargo, la trabaja el área de comunicación social del Departamento de Tránsito. Está la sección de educación vial. Ellos son los que hablan con los peatones, con los niños, con los conductores, para darles a conocer directrices importantes que tienen que saber. Aparte, está la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, que ellos trasladan dos muñecos inflables. Y son dos agentes de la Policía Nacional los que utilizan los trajes. Y ellos son los que van a conversar con los niños, conversan con los conductores, conversan con todas las personas que transitan por ese sector donde está la campaña para hacerles conciencia de que deben de utilizar responsablemente las banquetas. Para esto se hicieron las banquetas, para que las personas vayan sobre la banqueta, vayan por el paso de cebra, por la pasarela, y evitar hechos de tránsito. Pero sí creo que la campaña ha tenido bastante eco, tenemos todavía... ¿Va a continuar esta campaña? ¿Va a ser permanente o solo estacional? No, esta campaña es permanente, sin embargo, el día... En los próximos días finaliza la primera fase de esta campaña y entramos a una segunda campaña que va a ser en febrero y la campaña de verano, que es en marzo-abril. Ahora, me comentabas fuera de cámara que la siguiente campaña es muy especial y está dedicada a los motoristas. Yo quisiera que me contaras un poco sobre esta campaña y que ya entremos un poco en detalle con el tema de las estadísticas de accidentes de moto. Sí, en cuanto a la campaña de los motoristas... ¿Qué es lo que se les va a tratar de enseñar a ellos? A ellos se les va a enseñar que deben de tener su casco en buenas condiciones. No cualquier casco. No cualquier casco. Porque hay cascos decorativos de 80 quetzales. Hay cascos que los utilizan solamente para que las autoridades observen que ellos llevan un casco. Los cascos de motoristas deben de ser certificados. ¿Qué tipo de certificación? Es una certificación internacional la que debe de ser. Son los cascos que usan los motoristas de motocross y de alta velocidad. Estos cascos lo que van a hacer es salvarle la vida. Porque los demás cascos los encuentra uno hasta en un mercado, en 100 quetzales. Pero estos cascos, uno los bota y se quiebran. O sea, los cascos certificados es para que el conductor viaje seguro. Y a la hora que tenga una caída, el casco le va a salvar la vida. Bueno, ¿y cuáles son las faltas más comunes que llevan a cabo los motoristas? Bueno, el uso de distractores. Son las faltas más comunes en los motoristas. Los distractores en un 15%. El uso de celular y dispositivos electrónicos. ¿Celulares? Celulares y uso de dispositivos electrónicos en un 35%. Podemos ver que los motoristas llevan el celular en el casco. Y van a platicando. Ese es un distractor que ha provocado muchos accidentes de tránsito. También muchos van comiendo o van tomando alguna bebida o van fumando. Esto se da en un 14%. Portar objetos sobre dimensiones. En los vehículos, los que trasladan pan o algún tipo de combustible. Yo he visto motoristas con unos cilindros de gas que realmente son una maniobra de equilibrio. Eso es parte de los distractores que ha provocado accidentes y van sobrecargados en un 13%. O sea, los motoristas, únicamente la moto está hecha para dos personas. Sin embargo, muchas personas trasladan a su familia. Van hasta tres, cuatro y cinco personas en una motocicleta. Y todos van sin casco. Ahora, en este tipo de medidas y de formación vial para motoristas, peatones y conductores de vehículos, ¿qué papel le está jugando la PMT? O sea, la Policía Municipal de Tránsito, como el ente a quien se le trasladó el tránsito en la ciudad, son los que deben de velar por la seguridad vial de los conductores. Y a imponer las multas correspondientes. Imponer las multas. Deben de... incluso hay muchos motoristas que no tienen licencia de conducir, o la licencia está vencida, o la licencia es falsificada. Creo que la PMT juega un papel importante. Sin embargo, muchos de los agentes observan que los motoristas van sin casco o sin chaleco y los dejan pasar. Pero creo que es parte de la misma educación vial que todos tenemos que tener y ser responsables para evitar accidentes en la ciudad y en el interior de la República. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con un tema importante que se está poniendo de moda en todo el mundo. Las bicicletas. Gion Metropolitana. www.lared.com.gt Para estar conectados desde cualquier parte del mundo. Waterplay. Para siempre tener la señal de la red televisión. Un medio multiplataforma que está a tu lado en todo momento. La red. Conéctate. El precio al combustible está subiendo. Pero no solo es el precio al combustible lo que impulsa el uso de la bicicleta en todo el mundo. Resulta que este transporte amigable para el medio ambiente se está poniendo de moda. Países como China, Francia, Italia lo han implementado desde hace muchos tiempos. Países como Colombia han impuesto el uso de la ciclovía. Y vemos que de alguna manera las bicicletas están ganando más espacio dentro de la ciudad capital. Pero es un peligro para los usuarios de la bicicleta transitar. Porque realmente no hay una cultura de respeto. Yo le pregunto aquí a nuestro representante, el entrevistado Ronnie Vélez, del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional. Que nos cuente qué han pensado ustedes para apoyar a los ciclistas y para evitar los accidentes. Bueno, el Departamento de Tránsito está trabajando en varias vías. Una de ellas es las ciclovías. Las ciclovías es parte del trabajo que están realizando las policías municipales de tránsito en distintos municipios. Hemos visto con bastante éxito las ciclovías en Vía Nueva, en Misco. Y aquí en la ciudad capital, la ciclovía implementada de la calzada Aguilar Batres, hacia la Universidad de San Carlos. Donde los estudiantes se han trasladado antes de la pandemia en bicicletas. Creo que las ciclovías tienen que ser implementadas. Pero para todo esto tiene que haber bastante educación vial para que los conductores respeten las ciclovías. Porque aquí en el centro hay algunas ciclovías. Sin embargo, los conductores de vehículos livianos o de autobuses pasan sobre las ciclovías. Y han evitado que los ciclistas, que son los que tienen que ir en ese lugar, se tengan que subir a las banquetas o han sido atropellados. Que también es un abuso por parte de los ciclistas, porque viene el ciclista usurpando el tramo destinado o el espacio destinado para los peatones. Una cosa que me llama la atención es que, no sé si te recuerdas, Ronnie, pero en nuestros tiempos las bicicletas estaban plenamente identificadas con placas. Sí, todas las bicicletas. Y ahora vemos las bicicletas transitan, pero no tienen placas, algunas no tienen stops, no tienen timbre. En fin, ¿qué se ha previsto para esto? ¿Hay que regularlo o ya existe regulación? Ya existe una regulación. Los ciclistas tienen que portar su placa de la bicicleta. ¿Placa de la bicicleta? ¿Dónde se gestiona la placa? En el SAT, ellos tienen que tramitar la placa porque todas las bicicletas es un vehículo de transporte. Los pilotos tienen que tener su casco de protección, sus luces, porque van transitando sobre una vía vehicular. Estamos hablando de los ciclistas, obviamente, que no tienen la bicicleta de uso recreativo, sino que de uso de trabajo, de transporte dentro de la ciudad. Porque si usted está en la colonia o se va a ir a bicicletear al campo, pues no. Pero si usted va a ponerse en riesgo en la Aguilar Batres, en la séptima avenida, que dejaron un espacio de 50 centímetros, creo que es de 50 centímetros, es complicado, ¿no? Pero ya hay un espacio, por lo menos, eso me llamó la atención a mí. Pero yo me recuerdo que antes te voy a dar una plaquita en la SAT. Eso que me estás diciendo sobre la placa de la SAT, pues está muy interesante porque también los ciclistas, pues, tienen que asumir su responsabilidad con esto. O sea, ellos, igual que los motoristas, tienen que asumir su responsabilidad y viajar en los carriles respectivos, lado derecho, atrás de los vehículos o del lado izquierdo. O sea, muchos de los motoristas viajan en un carril imaginario que ellos han hecho, en medio. Pero eso no es permitido. No, y además es peligroso. En cualquier momento se les cierra una cosa. Bueno, quiero que lleguemos a las cifras, a las cifras crudas, a las cifras horrorosas de los accidentes. Y que, Ronnie, nos cuente cómo estamos en el tema de accidentes en el 2020 y en esto que va del 2021. Las estadísticas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 son bastante altas. Las necropsias, únicamente de peatones, son 2.315 a nivel nacional. En el 2020. 2.300 necropsias de peatones atropiadas. De estas, 1.973 son mujeres, 342 son hombres. En cuanto a lesionados, también peatones, 3.581. De estas, 2.521 son hombres y 1.060 son mujeres. En el departamento de Guatemala, únicamente las estadísticas son de 674 personas fallecidas y 114 que salieron lesionadas. ¿Por accidentes? Por accidentes. ¿Y en el tema de motos? En el tema de motos, el 38% de los jóvenes, porque son jóvenes los que se han accidentado, es un 38%. De ahí sigue un 20% que son automóviles, un 12% conductores de pick-up, un 7% camionetas y un 3% buses. O sea, los motoristas son los que llevan la principal responsabilidad y son los que más han salido lesionados. La mayoría de ellos se auxilan entre los 18 años a los 25 años. Interesante. Hay una situación que me llama la atención y es la proliferación de los servicios de comida a domicilio, en donde, obviamente, los motoristas se convierten en verdaderos conductores temerarios. ¿Cómo ves esto? Porque van cargados, pues. Sí, los motoristas, más que todo de comida rápida, son los que más se han accidentado. Pudimos ver en el tiempo de la pandemia, cuando estuvo la restricción en el periférico, los motoristas de comida rápido eran los que se accidentaron, a pesar que no había muchos vehículos. La alta velocidad en que viajaban, hacían que perdieran el control y se estrellaban, o se estrellaban entre ellos mismos por ir compitiendo. Bueno, bien, bueno. Pues, Ronnie, pues te queremos agradecer la presencia acá en Conexión GT e informarle al público acerca de las medidas de prevención para que todos estemos conscientes de lo que es, obviamente, de lo que es transitar con prudencia. Ya sea peatón, ya sea motociclista, ya sea ciclista. Y si usted es conductor de camión o carro, oiga, dése cuenta que así como usted tiene derecho a transitar, eso no le da derecho de no respetar ni a los peatones ni a los ciclistas. Muchas gracias, Ronnie. ¿Algún mensaje para todos estos que, como yo, a veces nos toca sufrir en el tránsito? El mensaje sería que todos tenemos responsabilidad, todos somos conductores, debemos de respetar el reglamento de tránsito. Si somos automovilistas, llevar el cinturón de seguridad, revisar el vehículo, porque muchos de los hechos de tránsito es porque los vehículos van defectuosos. Oiga, eso no es tan defectuoso. Frenan y no se mira. Las llantas van lisas y creo que los primeros responsables son los conductores. Y para ellos va este mensaje que revisen su vehículo antes de salir, porque muchos de los vehículos que se han accidentado es por fallas mecánicas.